qué onda compañeros hoy les voy a compartir este protector llamado slim clip este protector que la verdad para mí es el mejor y no sé la verdad que es no creo que existe uno mejor que éste para hacer ejercicio y llevar con nosotros nuestro iphone mientras lo hacemos ya que es como un clip para nosotros ponerlo en nuestro show en nuestra playera como nosotros queremos y usarlo con las aplicaciones que pueden ver aquí con 7 mini 7 minutos word out con la night con cualquier aplicación que nosotros queramos también lo podemos usar y si quieren descuentos pueden visitar esta página y bueno vamos a hacer ahora el desempaquetado de este producto como pueden ver tenemos de color naranja y azul pero hay entre más puede checarlos en la página y lo vamos a abrir pueden ver la presentación que viene la verdad de las mejores que he visto en cuanto a la presentación y la caja porque como pueden ver la página es la la caja es como de plástico duro este que parece vidrio aquí está vamos a tratar de abrirla aquí pueden ver cómo viene la presentación la caja me encantó aquí viene es link clip y como pueden ver aquí viene el clip y pues aquí tiene la caja aquí una pequeña presentación de ella de todo lo que podemos hacer etcétera y pues bueno aquí pueden ver el protector como se ve realmente fantástico de verdad aquí pueden ver así es como nosotros vamos a meter nuestro iphone aquí nosotros vamos a poner pues obviamente por el medio de nuestro show o playera a continuación vamos a ver cómo se usa este fantástico que bueno compa amigos ahora lo vamos a poner pueden ver este que lo vamos a meter por la parte de atrás abriendo lo de aquí vamos a ver cómo lo metemos aquí pueden ver simplemente lo deslizamos y ya que lo deslizamos pues nada más metemos las partes de aquí con cuidado y listo ahora vamos a ver cómo lo podemos usar bueno compa amigos pueden ver yo aquí ya tengo mi slim clip ahí pueden ver entonces yo no tengo bolsas y tengo ropa deportiva muy bien pues ahora nada más yo voy a poner mi clip lo voy a abrir de aquí y me lo voy a poner en este caso en el show van a ver aquí lo meto y listo ahí lo puedo tener mientras hago ejercicio como pueden ver no se cae ni nada se ajusta perfecto de hecho pueden ver cómo se ajusta de manera perfecta y no se nos va a caer de ninguna cosa al menos que nos volteemos de cabeza y nos hagan así como unas ochenta mil veces quizás puede que se nos caiga pero pueden ver así funciona este fantástico que es ya saben si les gustó el vídeo denle like y suscríbanse al canal nos vemos en el próximo vídeo chao chau